Buenas noches familia, pues hoy os traigo una novedad y algo que me hace mucha ilusión y bueno, para que podáis ver de lo que hablo esta va a ser la presentación de dos modelos nuevos de una exclusividad que tiene el señor J.D. Coins con Vapestor Embajadores y bueno, ya conocéis la MEX-105, que es esta de aquí la del centro es la MEX-105S y la que tenemos en este lateral es la MEX-105 EVO es una coil en guía de 2,5 con dos metales nos ofrece unos 0,12 en dual y bueno, la S es prácticamente igual nos da unos 0,24 también en single y bueno, son dos coils nuevas que se unen a esta exitosa resistencia que de la mano de J.D. y en exclusiva en Vapestor Embajadores pues las podéis encontrar y ¿qué tengo en las manos? yo tengo en las manos la 001 de una edición limitada exclusiva, totalmente grabado a mano y bueno, la frase que pone o sea, cierra tus ojos aprieta el pulsador de tu mod y deja que tus sentidos huelen es la frase que mejor podría definir lo que es una MEX porque es una locura y bueno pues quería presentaros eso este pack esta edición limitada esta cajita grabada totalmente a mano por Javi de Vapestor Embajadores y bueno qué decir que también viene en el pack este llaverito de la edición limitada con su numeración y bueno pues deciros nada que pronto estarán disponibles va a haber 15 cajas y bueno yo soy el propietario de la 001 me hace especial ilusión porque yo sé cuánto amor hay en esta caja no se puede contabilizar pero pero bueno yo sé lo que hay y y estoy súper orgulloso de tenerla y súper agradecido y desde aquí mandar mandar mi todo mi cariño a Javi y a Gabriela y bueno y a José que también es parte de este de este proyecto así que nada familia esto es lo que lo que llevamos un tiempo queriéndoos enseñar y y nada yo me siento muy orgulloso de ser el primero y y nada familia pronto las tendréis en el mercado podréis optar a comprar alguna si queréis y bueno y pronto también se podrán lanzar las coils para que podré disfrutar de ellas que son una locura son una locura así que nada familia nos vemos un saludo ¡Gracias por ver el video! Gracias.